Cada día me levanto pensando en ti En ti Contando los segundos esperando por ti Esperando por ti Solo vivo, solo vivo Solo vivo Pensando en ti Me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y no estás aquí Amor Pensando en ti Me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y no estás aquí Abro mis ojos despierto y veo tu rostro bonito Palpita algo en mi interior Quiero llevarte al infinito Volando en mi unicornio con alas de angelito Mágico es mi corazón con un toque muy dulcecito Que delito, perdí la brúcula y no puedo más Tus ojos mágicos me hechizan cada día más, más Una pócima de amor en tu voz que me hace volar Más allá de las estrellas, más allá de lo normal Pensando en ti Me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y no estás aquí Amor Pensando en ti Me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y no estás aquí Oye tú, sí, tú A mí despiertas tantas cosas Haciendo hasta mariposas cuando estás junto a mí Si fuese psíquica sabrías que solo pienso en ti Inolvidable es el momento en que yo te conocí Y eres la chica ideal con la que siempre quiero estar Eres simpática, muy bella, difícil de comparar Déjame acercarme a ti Déjame poderte amar Déjame acercarme a ti Y déjame poderte amar Cada día me levanto pensando en ti En ti Contando los segundos esperando por ti Pensando en ti Me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y no estás aquí Amor Pensando en ti Me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y no estás aquí Oye tú, sí, tú El dúo con clase Oye tú, sí, tú El dúo con clase Oye tú, sí, tú El dúo con clase El dúo con clase El dúo con clase punto com Pensando en ti Me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y no estás aquí Oye, tú, sí Somos el tú con clase Cireo de Twister y Gorman Ey, andamos con Alejo Caos Formando el caos La magia musical de Twister Records, ok La magia musical de Twister Records, ok Ey, Musti El alquimista musical en la melodía Enamorándolas Toma, toma, kiss Muah, no, 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 no